Perdón, pero yo estoy muy emocionada. Bueno. Me llamo Viviana Velázquez de Segovia, Antioquia. Y el estar acá fue milagroso porque tengo dos niños y hasta antes no tenía quien los cuidar y pues resultó el dinero que me faltaba todo. Mis dos preguntas, muy activas, siguiéndola. Gracias. Estaba para Medellín y se me complicó y lloré. Y yo dije, qué obstáculos, porque he notado que interfiero mucho con los demás, dando opiniones. Y yo dije, tal vez es un obstáculo que yo misma me cree. ¿Y la pregunta? Sí. No, digo por ustedes. Yo puedo quedarme acá todo el día. No, ya está bien. Dos, de mis hijos, mi relación con ellos y un examen físico. Incluso la otra vez pregunté por Instagram y me dijiste algo y lo he platicado, pero me tocó mucho la respuesta que le hice a la niña que tal vez te quiero hacer todo perfecto porque la verdad soy muy comprometida, pero sí lo he escrito y les pego. Y yo me siento mal. Ok. Y se trata de buscar la felicidad, pero no sé. Bueno, gracias por venir, gracias por confiar, porque ya ves que el universo está ahí para ti. Tú tenías que estar y el universo se ocupó, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no dejar para las demás cosas también que se ocupe? Que no tengas que hacerlo tú todo, ¿sí? Por otro lado, yo sé que eso duele mucho, ¿no es cierto? Porque en ese momento no lo puedes controlar y después uno realmente se siente muy mal. Entonces, lo que yo te diría es que también hables con tus hijos para pedirles que ellos te ayuden. Ustedes, tú diles, cuando yo me pongo así, ustedes, no sé, piensa en algo, ¿no es cierto? Ok, por ejemplo, mucho de lo que a mí me trajo al cambio fue un poco eso, ¿no es cierto? Muchos de ustedes ya saben mi historia, pero mi hijo mayor es el que me habla, como yo le hablaba a él, siempre frustrada, resentida, enojada, y me hizo despejo. Y cuando yo lo vi, no sé ni si le contesté y no sé lo que me dijo. Pero hasta el día de hoy me acuerdo de su cara. Entonces, en ese momento fue que yo tomé la decisión y dije, eso lo aprendió de mí, y eso no era lo que yo quería enseñarle, Mabel, tienes que hacer algo. Entonces, por ejemplo, cosas para darte, porque esto lo tienes que ver tú, qué es lo que te puede ayudar. Por ejemplo, yo no llegué a pegarle a mi hijo, pero sí llegué a abusarlo emocionalmente, digamos, verbalmente. Entonces, y es el que me llama, que me dice que me ama y que me dice que me admira. Por eso, ¿vieron? Son nuestros maestros, no hay nada que hacer. Y teníamos un acuerdo de que me venía a despertar, ¿no? Por suerte. Entonces, pero por ejemplo, para darte una idea, por ejemplo, con mi hijo más chico yo no podía, porque cuando yo me ponía mal, mi hijo más chico se ponía las manos en la... me miraba y me decía, ¿estás nerviosa otra vez? Entonces, yo no me podía... con el más chico yo tuve otra relación totalmente diferente, porque... Y por ejemplo, al más grande, cuando yo le decía muchas cosas, yo un día le dije, ¿por qué él se hacía así? Entonces, yo un día le dije, Jonathan, mira, si cuando yo me pongo mal, tengo razón, vos te quedás bien paradito, porque te la aguantas porque tengo razón. Y si no tengo razón, igual te quedás paradito y me decís, mamá, no tenés razón. Porque después uno se siente, se siente muy mal. Les cuento una cosa, cuando fui a Israel una de las veces y fui a visitar a un lugar donde están las mujeres que están refugiadas, ¿no es cierto? Por abusos y todo eso. Yo le dije, en ese momento a mí me... por supuesto me traducían al hebreo, ¿no? Entonces, yo le dije a mi traductora, decíles que yo fui la abusadora. Y ella me miró y me dijo, ¿cómo le voy a decir eso? Israel. Entonces, le dije, decíles eso, decíles que yo fui la abusadora. Porque realmente no es que venía pensándolo ni nada, pero en ese momento, cuando yo me senté a hablarle a estas mujeres, yo dije, yo fui abusadora. Fui abusadora verbal, ¿entienden? Pero todo eso fue toda una enseñanza para mí, fue mi camino y fue el abusado el que me despertó, el que me salvó. Porque yo, antes de despertar, antes de meterme en la espiritualidad, yo tenía una voz que me decía, Mabel, te vas a traer un cáncer. De tanto enojo, de tanta flotación, de siempre estar insatisfecha, de que no había suficiente, nunca. Nada era suficiente. Entonces, les digo, tú tienes, así con ese ejemplo que yo te di, ojalá te ayude para poder hablar con tus hijos y decirles, porque a lo mejor ellos mismos te pueden ayudar. En ese momento, por ahí, ellos te pueden abrazar, ¿entiendes? Y entonces tú, o te van a decir, te amo. Y en ese momento te desarman, no puedes. Por otro lado, sí, te resonó lo de perfección, ¿por qué uno les exige tanto? Porque quieren que sean perfectos, que se porten perfectos, que sean bien portaditos, que hagan todos los deberes. Y si no hace, uno, ¡ah! ¿Pero por qué? Porque espera que ellos sean perfectos. Y no, no, no es así. O porque esperamos, ¿qué van a decir los demás si mis hijos no son perfectos? ¿No? La presión. Entonces, vos tenés que buscar algo que te ayude en ese momento para no... Porque en realidad también el daño te lo haces a ti. Ellos te eligieron como madre y ya sabían a qué venían. Y tú eres la madre perfecta para ellos. Pero tal vez este es el momento, por algo estás aquí para buscar cómo puedes cambiar eso para no hacerte daño tú. Y empezar a tratarte y saber que tú no tienes que ser la madre perfecta tampoco. Nunca lo vas a lograr. Sí, porque la verdad, soy una mamá muy comprometida, los cuido. Pero ¿sabes cuál tiene que ser tu compromiso? El de ser una madre feliz. Nada más. Tú tienes que ser una madre feliz. Ese es tu compromiso. Y mostrarles, porque entonces ellos van a poder también ser ellos mismos y ser felices. Lo que sí he hecho muy consciente es que a veces que los estoy regañando para el video, ¿cuál es este enojo mío? Me doy de cuenta que es un enojo que tengo. No, todo tiene que ver con memorias de otras vidas. Aparte, ya estuviste con ellos y hay muchas cosas que pueden ser heridas de otras vidas. Ok. Bueno, entonces, lo del examen. Me salió un examen con carcinoma. Ok. O sea, un cáncer. Sí. O sea, yo no me asusté, pero yo en esos días tenía, dije yo que eran expectativas porque yo, Dios mío. Bueno, escucha, tienes la posibilidad de limpiar aquí. Simplemente suelta, no te enganches cuando eso te viene. ¿Viste el ejemplo que di? Que no tengo que pensar en la persona o tengo que pensar en lo que pasó. No pienses en el diagnóstico, nada. No digo que no sigas las instrucciones médicas, lo que tengas que hacer. Pero no te sorprendas que cosas puedan cambiar porque tú no te enganchas con eso, no lo resistes y estás dispuesta a hacer la limpieza y entregar. Tú ese diagnóstico se lo entregas a Dios. El único que sabe qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo correcto para ti es Dios. Y el único que puede revertirlo también, si confías. Bueno, yo en esos días le decía que ojalá no me quitara el seno. ¿Ya te fuiste a...? Sí. Ya estás en el año 2025 en el mes de... No, por eso quería comentarlo porque ya después dije no... Gracias por la oportunidad, nos está dando una oportunidad para limpiar, ¿está bien? Gracias. Sí, no, que sí quería decirle eso, que después pensé yo no pues, yo voy a hacer lo que sea en mis manos. Bueno, chao, no te enganches. Médicamente y la limpieza, pero... Sí, sí hay que quitarlo, no sé, pero no. Ok. Estoy muy adelantada. Ni lo pienses. Dios la bendiga. A ti. Gracias. A ti.